Esta película empieza con un grupo de chicas de una hermandad reunidas para celebrar navidad, pero echan de menos a una de las amigas y la llaman para decirle que venga. Al llamarla, ella dice que irá donde sus padres. La chica dice, supe que perdiste algo y te compré un regalo nuevo, ya no vas a necesitar de ningún hombre. Ok, que le habría comprado. En fin, ella dice que gracias por el regalo, pero que irá por él después. Entonces, su amiga le desea feliz navidad y termina la llamada. Nuestra chica va camino a casa de sus padres, pero la empiezan a seguir. Quien va detrás de ella, parece ser, le envía un mensaje con emoticones de un cerdo y un gato. Ella se extraña, pues es un número desconocido para ella. Al ver la información, dice que es el fundador de una hermandad de la universidad, pero que se graduó en 1869. ¿What? Ella ve al tipo de atrás y empieza a caminar más rápido. Recibe un mensaje que dice, ¿en qué se parece un cerdo a una universitaria? Buena pregunta. La respuesta, en que las dos gritan antes de morir. Ella se altera aún más y saca sus llaves para defenderse, pero justo cuando voltea, él cambia de acera y cree que todo fue un mal momento. Pero no. Un enmascarado aparece frente a ella. Intenta correr y pedir ayuda en una casa cercana, pero el tipo desaparece de repente y nadie le abre la puerta. Ella llama a sus amigas que están ocupadas en la fiesta. De repente, el tipo aparece detrás de ella, en realidad estaba escondido. Ella voltea y lo ve. Trata de correr, pero se tropieza con un muñeco de nieve. Ve una varilla y va a golpearlo, pero de nuevo él desaparece. Ella, asustada, va a otra casa y golpea pidiendo ayuda. Allí le abren. Pero para su mala, muy mala suerte, es quien la perseguía. Él toma un carambano o un cono de hielo. En fin, ella ruega por su vida, pero es inútil. Él la ataca y luego la arrastra al interior de la casa. Por eso hoy, después de este suceso, te resumo con spoilers, Navidad Sangrieta. Luego de eso, conocemos a Riley. Una chica muy buena gente que ayuda a todas las de su hermandad. Ella vive en una casa con otras estudiantes de la universidad. Son una hermandad. Ya lo había dicho, sí, ¿cierto? De camino a la universidad, pasa frente a la casa donde la chica pidió ayuda. Parece que ahora sí hay alguien. Y luego llega a la universidad en clase del profesor Helson. Aquí les presento al profesor Helson. Él es un hijo de su puta madre. Él dice que se ha enterado de que han pasado quejas y que juntan firmas para despedirlo por tratar mal a las mujeres. Él mira mal a Riley, muy seguro de que ella es quien está detrás de la solicitud de esas firmas para que lo despidan a él de la universidad. Al salir de clase, se reúne con sus amigas. Una de ellas está reuniendo firmas para que despidan al profesor Helson. Luego de eso, van al trabajo de Riley en un café. Allí nos enteramos que ella es Chris. ¿Quién está detrás de que despidan a Helson? Este chico firma su petición para ayudarlas. El tipo es muy gentil y Riley lo ve con cara amable. O más bien, como enamorada. Pero entra otro tipo, a quien de entrada a ninguna de ellas le cae bien. El tipo se llama Phil y le dice a Riley que un tal Brian, quien abusó de ella de cierta manera en el pasado, estará en una fiesta esa noche y la invita. Y Chris le tira agua en la cara. Sin embargo, Riley va a la fraternidad de hombres en la noche a acompañar a sus amigas que van a presentar un baile. Pero una de las bailarinas, Lila, falta y Riley va a buscarla. Sale de la habitación y en el pasillo ve la foto de Brian, el que se aprovechó de ella de cierta manera. Escucha voces. Tras de una puerta, la abre y ve a los chicos en un ritual. Vemos la estatua del fundador, el que le envió los mensajes a la chica del principio. Están haciendo la iniciación de un chico. Nadie la ve y ella solo se va de ahí. Escucha ruidos en otra puerta y la abre. ¿En serio esta chica nadie le ha enseñado lo que es la privacidad? Ve a Phil, el de la cafetería muy acaramelado con Lila, y le dice que deben ensayar una vez más. Ella nota que Phil está aprovechando de que la chica está ahogada en vodka y sale de allí. Como ella está hincha de la perra, Riley la reemplaza en el baile. Todo en el baile va bien hasta que aparece Brian. Y ella se bloquea, pierde la pista, no baile, queda completamente en shock. Pero se le pasa rápido y se aúna el baile y son la sensación. Porque justamente en la letra de la canción le lanzan ofensas a Brian y todos se burlan de él. Al salir de allí, Landon, el chico de la cafetería, que parece le gusta a Riley, va por ella y le dice que fue muy valiente en hacer eso y se une a la fiesta de las chicas. Lila está en la casa de la hermandad, que en la mañana estaba llenísima, pero ahora está justamente vacía. ¡Qué conveniente! Recibe un mensaje del fundador de la fraternidad de los hombres y escucha la puerta de la casa. Ella sale a ver quién es y no encuentra absolutamente a nadie. Así que entra a un cuarto con tan mala suerte que el enmascarado está allí, pero no sabemos qué le hacen. El caso es que van a comprar el árbol de Navidad y dejan a esta chica sola, que escucha al gato y va a buscarlo. ¡Ah! ¿Y se preguntan si echan de menos a Lila? No, pues ella estaba empacando para irse allí a donde su familia, así que creen que solo se fue antes sin despedirse. Pero mientras las chicas buscan el árbol de Navidad, la madre de Lila llama preguntando por ella y diciendo que no ha llegado a la casa del viaje. Ella la tranquiliza diciendo que la va a buscar en la casa. Al entrar al cuarto de ella, descubre que todo está en perfecto estado. Pero Riley cree que algo malo pasa y sale de la casa. Ah, y recuerdan a la chica que estaba buscando el gato, pues esta tiesa, en uno de los barcones de la casa. En la universidad, ella recibe un mensaje del fundador de la fraternidad que dice que qué ganas de ver si te resistes. Te estamos vigilando y cuando entra a la universidad, ¡pum! se encuentra con Landon. Ella está muy nerviosa y le pregunta a él si le ha estado escribiendo. Él dice, la verdad no tengo ni redes sociales ni nada. Ella va a la universidad al decirle al jefe de seguridad que dos de sus amigas han desaparecido. Lila y la del principio, pero no le prestan mucha atención. Al volver a la casa, Chris y la otra chica también reciben mensajes del fundador diciendo que pedirán por misericordia. Y de la nada... El enmascarado les empieza a tirar flechas y ellas corren para estar a salvo al segundo piso de la casa y se encierran en el cuarto de aseo. Una de las chicas fue herida en la pierna y Riley se arma de valor y sale de allí para enfrentarlo. Busca por toda la casa con un palo en mano, revisa lugar por lugar, pero el hombre va apagando las luces de la casa y lo ve en el pasillo con su arco y su flecha creyéndose a Arrow. Chris también sale del cuarto de aseo dejando sola a su amiga herida. Por Dios, ¿por qué la gente hace esto? Ella sale porque una de sus amigas fue alático por las luces de Navidad. Antes de que pasara todo esto, ella va y la encuentra tiesa. El enmascarado ya se deshizo de ella. En la sala de la casa, Riley está escondida y se encuentra con el novio de una de sus amigas, la que está herida en el cuarto de aseo y ella le cuenta todo lo que está pasando. Al saber que su novia está herida, le gritan enmascarado para que aparezca, pero lo que aparece es una flecha en su cara. Riley, asustada, voltea y se encuentra frente a frente con el tipo que la hiere en su cara. Y empieza una lucha. En medio de eso, ella ve las llaves, empuña una de ellas y ¡pum! Al cuello. La chica herida ve a su novio ya tieso y lo llora. Riley decide ver quién está detrás de la máscara. Pero no tiene tiempo de saberlo porque de un momento a otro aparecen enmascarados. Intentan salir a correr, pero se encuentran con otro. La chica que está herida se las da de valiente, pero al atacarlo él... Adiós chica de quien no me aprendí tu nombre porque pensé que serías de las primeras. Las chicas van a la cocina, toman un arma y se encuentran de nuevo con un enmascarado. Chris se arma de valor y pelea con él y Riley se une a la pelea. En la universidad hay otra hermandad de mujeres en una casa distinta, hay que tener en cuenta eso, donde está pasando exactamente lo mismo, con varios enmascarados. En casa de las chicas, volvemos ahí, quieren saber quién está detrás de la máscara. Es el chico que Riley vio mientras espiaba en la casa de la fraternidad de hombres. Chris quiere ver quién es el otro enmascarado, pero olvidan que les dije que había otro, en realidad hay como tres en esa casa. Este sigue vivo y ataca a Chris, pero llega Riley a salvarla. Y como cada vez que intentan quitar la máscara algo pasa, mejor se van de ahí por si las dudas. Luego aparece de nuevo nuestro Arrow, quien les dispara una flecha, pero no sirve de nada. En el auto, ellas discuten sobre si deben ir a la casa de fraternidad de hombres a enfrentarlos. Chris dice que no va a ir, así que Riley toma una pala y va allí a pie, sola. En el camino, se encuentra con Landon, quien le dice que va a ayudarla. Van a la fraternidad y Landon entra a hacer ruido y llama la atención. Algunos de ellos lo ven y van donde él, mientras ellos están distraídos. Ella entra, va al lugar donde se estaba haciendo el ritual y en un cuarto al lado se encuentra con Lila y la suelta. Pero aquí se hace la revelación de las revelaciones. Lila trabaja para ellos y por eso es que está viva. Después de ese golpe, Riley despierta para ver que están haciendo el ritual de iniciación de Landon. ¿Qué? ¿Otro traidor? Además, nos damos cuenta de que el líder de la secta es nada más y nada menos que el profesor Helson, quien explica que el ideal de la secta es restablecer el poder de los hombres sobre las mujeres en el mundo y por eso hacen todo lo que hacen. Una vez los chicos se gradúen, seguirán su lucha en sus nuevos puestos de trabajo, empresas, el congreso y demás puestos de poder. Los enmascarados estaban poseídos por el espíritu de la estatua del fundador y ellos les mencionan los nombres de las mujeres y ellos poseídos pues solamente iban tras ella. Lila, al ser una mujer obediente, se salvó. Le dicen a Riley que si quiere salvarse debe ser una mujer sumisa y obediente con ellos y que se ponga de rodillas ante el rey, otro enmascarado. Le dicen que si no lo hace tendrá consecuencias y ella no lo hace. Y el enmascarado va donde Lila y le acomoda el cuello tantito nomás. Solo queda un poco fuerte y ¡pum! Luego se va donde Riley y la ataca. En medio de eso llega un Arrow, o más bien una Arrow, Chris, con las chicas de la otra fraternidad que lograron sobrevivir a sus propios enmascarados y esto se vuelve una lucha. No, 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 no. Pero todo esto tiene un principio de hechicería, cosa que recuerda a Riley y va a romper la estatua porque la estatua es la que poseía a los demás. Ya, sin la estatua, pues... El enmascarado cae y el hechizo se rompe. Chris decide ponerle un poco de fuego al profesor, ya saben. Van a atacar a Riley, pero Landon, quien ya no está poseído, la ayuda y las chicas y Landon logran salir de ahí. Dejan encerrados a los hombres en medio del fuego y salen a ver el espectáculo. Y así termina esta película. Espero que les haya gustado. Si quieren que resuma alguna película, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en la próxima... ¡Ah! Y el gato está vivo también por si querían saber algo sobre el gato.